Música 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 Lo que vengo a dar Ya no es suficiente Una canción A va padre Lo que tú me pidas En esta mañana te entrego todo y te quiero dar, lo vengo a pedir, se lo puede decir, puede subir tu mano, no lo vengo a dar, díselo, prenda de amor, hoy quiero tocar, de corazón, y darte la palabra, si el Espíritu Santo no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte, oh, prenda de amor, hoy quiero tocar, hoy quiero tocar, y te doy gracia, el amor, amado, si, díselo, no vengo a pedir, no vengo a buscar, y a borrar, no vengo a darte, es que yo prenda de amor, y me quiero tocar, quiero tocar, y el corazón, y darte, y darte, y darte, y darte, por todo lo que tú permites en mi vida, oh, sí, oh, te adoramos, yo te vengo a bendecir, a ti, a ti, a ti, a ti, hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti, Señor, hoy te vengo a bendecir, hoy te vengo a bendecir, a ti, amado mío, a ti, Espíritu Santo, a ti, hoy te vengo a bendecir, 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 a ti, Señor, a ti, Jesús, a ti, Espíritu Santo, a ti, hoy te vengo a bendecir, hoy te vengo a bendecir, Señor, gracia, Señor, gracia, levanta tus manos al cielo, dile, Señor, gracia, dile, Señor, gracia, dile, Señor, gracia, dile, Señor, gracia, puede abrir tu boca, puede abrir tu boca y decirle, Señor, gracia, oh, dile, Señor, gracia, oh, acércanos siempre a tu amor, acércanos siempre a ti, Señor, que podamos ser agradecidos, que podamos ser agradecidos, oh, Espíritu Santo, no hay palabra en esta mañana, que podamos expresarte, oh, te agradecemos por tu misericordia, oh, estamos de pie por tu misericordia, yo no sé si tú le puedes decir, yo estoy de pie por tu misericordia, oh, dile, yo estoy de pie por tu misericordia, no por mi fuerza, no por mi fuerza, no por mi inteligencia, no por los diplomas que tenga, es por su misericordia, oh, chamá, ni por el mejor trabajo, estamos de pie por su misericordia, ni por la cuenta mejor que pueda tener en el banco, estamos de pie por su misericordia, porque somos como pájaros al hilo, somos porvos, pero la misericordia de Dios no acompaña, la misericordia de Dios no sustenta, no hay nada imposible para mi Dios, es que es su misericordia, es que es su misericordia, acércame más a ti, que yo pueda unir, que yo pueda unir, tu tierna voz, que yo pueda verte, que yo pueda verte, que yo pueda verte, gloria y majestad, acércame más a ti, yo no sé si tú lo puedes cantar de todo corazón, en esta mañana, yo no sé si tú lo puedes cantar, mira, con tu corazón, que los ángeles de Dios, que los ángeles del Padre, bajen, y cojan tu adoración, suégame esa batería, con poder, pero yo quiero que tú se lo cantes, oye que si tu espíritu, o tu carne, puede estar triste, que tú subes sabor, y le puedo decir, que el Espíritu Santo, como intenta tu patir, es mi ofrenda de amor, darte en mi adoración, aleluya, aleluya, sube sabor, satán la mano, aleluya, y adorado, aleluya, es mi ofrenda de amor, darte en mi adoración, aleluya, y la muerte,